9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10-13 para hoy, 29 de julio del 2022. Y el número ganador para Colón de Anoche es... 6, 0, 1, 9, 60, 19. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, 60, 19. Efectivamente, el número ganador es el 60, 19. No olvides jugar, te raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.